En este momento, bueno, ahí viene, ah, no es que, cuidadito, no, si quieren, se quieren, él me dice, su suegra se quieren, ahí ve, bueno, en este momento, pues doña Patricia andaba haciendo un mandado y, doña Patricia, mire pues, ahorita, ahorita, fíjense que pasó algo malo en su casa, se lo llevaron las láminas y por eso le plafamos los ojos para que no se dé cuenta y no chile, jajaja No, eh, pues, esto viene de parte de un suscriptor anónimo y, pues, es para una comida, pero, viendo la situación, ahorita van a ir él y la nena y se fue de Dayana Y entonces, ahorita, le vamos a una mega sorpresa, entonces le destapas el, el, eso, el, el pañal, a la una, a las dos, y a las tres ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, doña Patricia! Mira, aquí le preparamos, aunque sea un pequeño almuercito, oye, de parte de un suscriptor ¡Feliz cumpleaños, doña Patricia! ¡Feliz cumpleaños, doña Patricia! No le trajimos un regalo, pero le trajimos un abrazo Pero le trajimos un abrazo ¡Hasta que venga la élida! ¡Ah, sí! ¡Hasta que venga la élida! Entonces, doña Patricia está cumpliendo 50 años Llego a la mitad del 100 ¡Ya! ¡A la mitad del 100! Ya, gracias a Dios porque ya Dios me ha dado bastante de vida, porque ya 50 años ¡Ya es bastante! No cualquiera lo cumple ¡Sí! No, no Le doy gracias a Dios porque... Aquí estoy pues... Con todo pues, porque si fuera que yo no me hubieran apoyado con las operaciones, tal vez ya estuviera bajo caer Es cierto, también Porque yo sentía que eso me iba a llevar Son dos operaciones las que tengo y gracias... Le doy gracias a Dios que... A todos que me han ayudado con eso Y aquí estoy Pérez a Dios, otros años más de vida que no Bueno, en este momento entonces no sé quiénes son los invitados o quienes van a venir a comer María sabe Bueno, esta la va a ser que se llama María En este momento entonces se puso buena la cosa Vamos a ver cómo se mira el platito chalia Una foto ahí, una foto ahí Eso Una foto de las tres Vamos a ver una foto ahí sirviendo las tres Vamos a ver Yolandía Una foto de las tres ahí Para que se mire de apintón el video Esa palabra ya me la pegaron ustedes De apintón Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Ahí está Va Una foto ahí ve Las tres así con el Con el patito, con el patito Con el patito, con el patito Eso Ahí está, ahí está Ahí está Eso, ya Silvan 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 por favor Silvamos en los ríos No sé quiénes van a venir a comer doña Patricia Allá Para que no venga el otro me dijo que está Va, pues hay que decirle Sí Vengan a comer niño, van a comer Vengan, vengan, vengan Ahí está la comida Vengan, vengan Hay comida, hay comida, hay comida Siéntese, siéntese Hay comida, hay comida Vengan, vengan Ahí viene la invitada de honor Eso Ahí viene la invitada de honor Y la princesita Ya venimos Vaya La chica Ya está quinceañera Ahí está La quinceañera Hola Mi patricia Feliz cumpleaños Mi pato Mira la tuli Pensaba Ay, mi hija ¿Le abraza mi amor? ¿Quién es mi hija? Era un subregalo Ay no Muchas gracias ¿Estábame a soltar ahí? Suéltate mi amor Gracias Yo pensé Estábamos lavando A lavar Sí, lo que pasa es que como Ella tiene que hacer en la casa Ahí Sí Estaba lavando A ver si se saca la sopa Como ya va a llover Ya Miren Si no quiere alumbrar el sol Bueno ¿Cuántos años, doña pato? Cinco Cuenta Qué bendición Va a llegar a los cincuenta Mira, ahí viene el yerno Mira, detrás de sus agüitas Ah, es que ese yerno vale la pena No vale la pena, doña pato Mira, ahí viene Él se mueve por todos lados ¿Qué le gusta? ¿Es hermandado? Sí Bueno, la filia Todo Pues espero que se la estás pasando bien Sí La felicidad va a estar en la familia Compartir con sus nietos Sí, eso es lo bueno Porque aquí estamos tres de Dios Aventadito Sí, eso Eso es lo mejor que puede haber Estar con salud ¿Por qué? Siéntese pues chicas Siéntese Yolanda Ahí está el chimero Sentate Yelmer Aquí está sentado A la parte de su maillillo Aquí estamos grabando Ahí también Ajá Sentate, siéntese, siéntese chicos ¿Cómo, doña patricia? Buen provecho, buen provecho ¿Sabes qué falta aquí? Chile Ah, el cubierto Cubiertos venían ahí ¿Pues con las manos? Ajá Felicidades Uy, calaz Mirá las patrugas cocinas Hoy cocina Póngase ahí ¿Quién cocinó? Todas Felicidades ¿Ya se pueden casar? No, pero todavía no ¿No se puede poner otra silla ahí donde estoy? Voy a jalarla así, mi amor No tengas pena Bueno, entonces así se hizo el cumpleaños de doña Patricia Ahí están las chicas ya comiendo ¿Cómo catalogar? ¿Ya se pueden casar las patogas? Yo no le digo porque se pueden casar pero todavía no Ni juntarse tampoco Nada Nada ¿Qué le dijo Adriana? Prohibido Tuli ¿Qué le pasó a la Tuli aquí? A ver, como que le está dando alergia ¿Quiero ver Tuli? Mirá Como granitos Bueno, entonces vamos a comer Provecho chicos Provecho, provecho Vamos a comer y vamos a continuar un ratito ¿Te gustó la comida? Sí ¿Ah? Sí ¿Vas a querer más? Sí Gracias Después de comer acá Ahí están las chicas Ahí está la Tuli Que tiene alergia en la nariz Porque tienes moquitos mama ¿Ah? Tienes moquitos No, mi cielo Pichacha Está aburrida Ella cuando quiere salir en los videos sale cuando no Ni que porque le de un negrito Un negrito Bueno, el día de hoy vamos a aclarar un tema muy importante Sadia Yolanda, salve Venita para acá Yolanda porque no te miras A la par de la sadia Bueno, entonces Vamos a hablar de un tema importante Especial Y único ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda a los 15 años de Sadia? Todos ¿Ya no te recuerdan los 15 años de Sadia? Ya no Ese día cuando el Hermes bailó con la María ¿Bailaron? ¿Bailaron? Bastante ¿Entonces que estabas bailando, Hermes? ¿Eh? ¿Eh? Bailando Yo lo vi bailando Con una muchacha Yo también lo vi bailando ¿Y eso te pusiste? Solo pasa Yo lo vi bailando los ojos Yo lo vi bailando ¿Por qué salían los ojos por aquí? ¿Ves? Paja, no A la noche Paca, papaca, papaca Se daba las pores ¿Para la casa? A la espalda Lo tenía ¿Será que uno cuando se enoja Le pega un marido? Bueno, yo entiendo ¿Me pegás, mi amor? Sí, eso no se lo va a decir A mí nunca A mí nunca me ha pegado una mujer Solo mi mamá Nunca diga, nunca Solo mi mamá No es mamá No es mujer también Pero una mujer así de mujer Lo siento, Miguel Lo siento, amigo Quieras o no Lo han somatado Ah, mi mamá me pegaron A mis buenas o matado Hasta Lulo me duele de recordarme Una vez, fíjate que Estaban jugando con mi hermanito Estaban jugando con mi hermanito Y se rompió la cabeza Solo porque yo le empujé Le rompí el ayote nada más Y que se me agarró Con el cable, la plancha Ese día Ay, dolor Ese día fue dolor Yo había sido, le hubiera dicho Más duro, más duro Si hubiera visto YouTube Ahí lo hubieran grabado Todo murado, oye A la Diana y a la Shana A la María y a la Shana Casi ni les pegan, siento yo ¿A quién? ¿A Miriam? A Miriam y a Shana no les pegan casi A la María No les pegan va La mamá dice que nos pegan Bien, nos pegan Pero en este tiempo no En estos tiempos todavía no En el año 2022 todavía no Todavía no Todavía no En febrero sí, dice Ya vos te sonaba tu mamá ¿A vos te pegaba tu mamá? Antes y ahora ya Gracias a Dios Ya no me seomata ya Ya no me seomata ¿Hace cuánto fue la última vez Que te seomato? La última vez El año antepasado Ya no he hecho cosas malas A mí en febrero fue Fue el primer somatón Es un regalo Del amor Del amor El día del cariño ¿Y vos y Yolanda te has pegado? Cuando estaba pequeña Sí ¿Y ahorita de grande? Casi no No, ahorita ya no me he pegado Lo voy a decir a tu mamá Fíjese que vi a Yolanda Como un chavo Besando por allá Lo siento bebé Quieras o no Bueno Vamos a hablar de un tema aquí ¿Verdad? Todos se recuerdan De los 15 años de Shadia Todo estuvo muy bonito ¿A quién le gustó Los 15 años de Shadia? ¿Qué pasó? ¿Te gustaron tus 15 años? Sí Va Pero hubo Hubo un momento muy No sé Va De que todos se pusieron nerviosos Incluso también Ah Hay que agradecerle Al tesoro Que te maquilló muy bien Al tesoro Sí El que te maquilló Aquí el tesoro Irá la Sí El hermano de Kelvin Tesoro ¿Cómo se llama el tesoro? Kelvin Kelvin A Kelvin El muchacho que te maquilló Todos nos estaban diciendo Que había hecho muy buen trabajo Felicidades también Gracias a Kelvin A Los Chapin Que estuvo ahí también Apoyando Esteban Que apoyó bastante también Por cierto Te carga sonido Enseña tu manita Enseña tu manita Mira Es grande Ahí está una foto ¿Quiero ver? Es grande Ahí está Quiero ver Quiero ver Esa manita parece Parece manita de De Bueno Entonces No Todo 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 muy bonito ¿Va Shadia? Sí Pero yo tengo una pregunta ¿Qué hacerte? Dígame Miguel Eh Eh Bueno Entonces ¿Cómo se llama? Eh Te recordás Cuando 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 fue el momento Exacto No recuerdo Pero 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 Te pusiste a llorar ¿Va? Ah Sí Creo que Estaba hablando Por el micrófono Ah Por el micrófono Estabas hablando Ah ¿Y qué pasó? Contanos ¿Por qué? ¿Por qué lloraste? O sea ¿Qué sentiste? Eso No sé ¿Qué sentimiento? Porque Pues A mí me dije yo ¿Por qué lloró? No sé O sea Hasta a mí me entró duda No pues Bueno Es que ese día Pues estaba muy feliz Y yo quería O sea Quería desahogarme ¿Verdad? Y Quería llorar Pero era de felicidad Es que me sentía muy feliz Y Y no sé Se me pasó así Y también quiero agradecerle A ese suscriptor ¿Verdad? A Esteban Que me mandó el vestido De los adornos Y el anillo también ¿Verdad? Quiero agradecerle mucho También a las chicas Y a la chapín Que estuvieron ahí Que estuvieron ahí ¿Verdad? En eso Lo de la dos ¿No? Y también a las chicas De Soy Miguel De Soy Miguel Pues también quiero Darles las gracias Por estar ese día Ahí apoyando ¿Verdad? Todos hicieron Un buen esfuerzo Bueno Para que yo Pues Me llevara Un lindo recuerdo ¿Verdad? Y Quiero agradecerle Muchos chicas De verdad Muchas gracias Se los agradezco Yo les agradezco De corazón A cada uno de ustedes Porque Por ese aprecio Que me tienen ¿Verdad? Y pues Estoy muy feliz Ese día lloré De felicidad No Por otra cosa Quería expresar Mi felicidad A través de ¿No sé? Lágrimas De lágrimas Es que uno Uno de feliz Pues Hasta llora Llora también Y grita Pues sí Porque uno quiere Expresar su felicidad Y no puede Pues Tal vez Con lágrimas Hasta ¿Verdad? Estoy expresando Mi felicidad No, no Mire pues Yo le preguntaba Porque a mí Dije Ya pues Se siente triste O Le duelen los tacones Le aprieta el vestido ¿Cómo que le van a doler Los tacones? Ah Los pies Digo que los tacones Van de los pies Los tacones Los tacones Van de los pies En los pies En los pies 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 de izquierdo Y pies de derecho Óigase bien Quieras o no O sea que Por eso Por eso Por eso Por eso lloraste Y te imaginaste Algún día Un cumpleaños Así No La verdad No O sea Si Quería mi fiesta Pero como dije Mi mamá me iba a hacer Algo sencillo Pero yo iba a estar feliz Hace día también Porque Los 15 años Pues son algo Muy bonito Que le queda De recuerdo A uno Y sé que De ahora en adelante Pues estoy viviendo Una nueva etapa En mi vida Verdad Y pues Estoy muy agradecida También con Dios Por permitirme Llegar a ese día Tan importante Que ya pasó Verdad Y ahora solo me queda De recuerdo Un lindo recuerdo Que llevo marcado En mi vida Para toda la vida Para toda la vida Y sabes que es lo más bonito Que cualquier cosa Ay Todos me decían Me decían Miguel ¿Por qué hablo? Póngase Póngase En configuraciones Se van a velocidad Y le ponen Ajustes ¿Cómo es? Ajustes Ajusto Pues se van En ajustes Y Y lo ponen Velocidad por dos Y ahí corre Perfecto el video Entonces Una de las ventajas De esto Desde que Cuando Shadia Ya tenga Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Echenta Noventa Cien Ciento Diez Años Ciento Veinte Ciento Quince Se lo van a celebrar De nuevo Ah Todos bailaron Bailaron En ese tiempo Andabas con el Elmer O no Ya Y vino el Elmer A bailar Dos años Tenías con él ¿De qué tiempo Y tú lloraste? Y tú lloraste Yo no Dayana Dayana Tú lloraste Vos sí va Dice Dayana Yo me siento feliz Contenta Así dijo Así dijo Así dijo No sé Que la entrevistó Y usted como Feliz Contenta Es que da doble felicidad Feliz Y contenta Quieras o no Así dijiste Los próximos quince años Que están Y primero Dios Primero Dios Si todo va bien Son los de Shady No Los de Miriam Yo tengo tres A todavía Ah pero falta Tres, catorce, quince, diez, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte Yo voy a celebrar mis 36 años también Los voy a celebrar Con un Par de gallinas ¿Y yo para qué voy a poner el vestido? Para bailar el balde Para que tire más flow Ah es cierto Ah de corte mejor De corte Lo de corte Ah es cierto Ah si eso también está pendiente No porque ahorita todavía no No han dicho los Veinticinco Veinticinco y cien likes Dije yo Me piso el corte No, no Solo comentarios Dijo Oye cuéntese Solo comentarios Y cien likes Va que si Shady No, no Solo comentarios Va que si cien likes Le dije yo No Ay Dios Va que si Yolanda Ya el último dijo usted eso Pero ya había hablado Ya había hecho su propuesta De veinticinco comentarios Yolanda Quieras o no Quieras o no Quieras o no Quieras o no Yolanda ¿Cómo es Yolanda? Usted primero dijo veinticinco comentarios Ajá Ya después dijo cien likes Pero ya Ya parece que iba a terminar el video Dejada por eso ya robarle Decías Míguer La primera palabra vale ¿Y cómo es? Decí pues Pues si usted primero dijo Los veinticinco comentarios No pues como Quieras o no Así Decilo Decílo ve Decílo ve Decílo De la Yolanda ¿Cómo lo hace? ¿Quiere así? De la Yolanda Que su botecita Ay no Tienes que decílo Si no no me he visto Va solo que lo diga Y usted se viste Va Decílo ve Ya lo hubieras dicho No me mire pues Va pues Mira ya no te están viendo ve Quieras o no A la próxima pues O sea que Shaya 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 lloró de felicidad entonces De felicidad amigos Eso Y yo sé por qué otra cosa más ¿Por qué? Yo sé que ella Este Hubiera querido O sea le hubiera gustado Que su mamá estuviera al lado de ella Cierto Bueno pero ¿Esta era tu mamá Rafa? Sí Todos modos así la vida Así la vida que nos toca vivir Va independientemente Pero Tienes una gran mamá Que es doña Rafa Sí Tu papá Lester Tu papá Lester Tío 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 La mara salvatrucha La mara salvatrucha No aquí no hay salvatrucha Sí Los youtubers Nomás Los youtubers Nomás La mara youtuber Eso mero Las chicas muy poderosas Hay chicas ¿Quién es la bombón? La bellota Y la ¿Quién es la bombón? La bellota Es cierto Porque es la más chiquita La bellota Ah es la de verde La voz Sí porque la bellota Es la peleadora Ha ha ha